Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques Conoces al señor de los banques que vive en Trudy Lane Si conozco al señor de los banques, de los banques, de los banques Si conozco al señor de los banques que vive en Trudy Lane Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques Conoces al señor de los banques que vive en Trudy Lane Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Pon tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? Está despejado Camina cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Camina, no corras Camina, no corras Juega seguro Cruzar camina, no corras Cruzar caminos Camino, no corras Camina, no corras Camina, no corras Juegas seguro, cruzar caminos, hacia el otro lado, puede ser seguro, con tu mano en la mía. Kikiriki, ella perdió un zapato, el perdió el arco del violín y no sabe que hacer. Kikiriki, ella que va a hacer, hasta que el lo encuentre sin un zapato bailará. Kikiriki, la señora encontró el zapato, y él encontró el arco del violín, cantemos Kikiriki. Kikiriki, ella bailará contigo, mientras él toca el violín y no sabe que hacer. Kikiriki, ella perdió un zapato, el perdió el arco del violín y no sabe que hacer. Kikiriki, ella que va a hacer, hasta que el lo encuentre sin un zapato bailará. Kikiriki, la señora encontró el zapato, y él encontró el arco del violín, cantemos Kikiriki. Kikiriki, ella bailará contigo, mientras él toca el violín y no sabe que hacer. Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno, cuatro y veinte aves cocinaron un pastel. Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar, oh qué rico platillo para ofrecer al rey. El rey estaba en su casa, contando su dinero, la reina en el salón, comiendo pan y miel. La creada en el jardín, tendiendo la ropa, cuando bajó un ave y picó su nariz. Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno, cuatro y veinte aves cocinaron un pastel. Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar, oh qué rico platillo para ofrecer al rey. El rey estaba en su casa, contando su dinero, la reina en el salón, comiendo pan y miel. La creada en el jardín, tendiendo la ropa, cuando bajó un ave y picó su nariz. La creada en el jardín, tendiendo la ropa, cuando bajó un ave y picó su nariz. La creada en la ropa, cuando bajó un ave y picó su nariz. La creada en el gallín, tendiendo la ropa, cuando bajó un ave y picó su nariz. Se llevan a la enfermera, la enfermera y la vaca, la enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato, la vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato, el gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón El queso y el ratón El queso y el ratón Ay, oh, el derrio El queso y el ratón El queso se queda solo El queso se queda solo Ay, oh, el derrio El queso se queda solo Jack se agil Jack se rápido Jack salto sobre el candelero Jack salto alto Jack salto bajo Jack salto en el mar de abajo Jack salto sobre una ballena Y luego Jack salto sobre su cola Lanzo a Jack por el aire Para volver con su amigo Y luego el oso Jack se agil Jack se rápido Jack salto sobre el candelero Jack salto alto Jack salto bajo Jack salto en el mar de abajo Jack salto sobre una ballena Y luego Jack salto sobre su cola Lanzo a Jack por el aire Para volver con su amigo el oso Alrededor del arbusto de moras Arbusto de moras Arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara Lavamos la cara Lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara En la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes Lavamos los dientes Lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes En la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa en la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó uno y el ratón bajó Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó dos y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó tres y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó cuatro y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó cinco y el ratón bajó Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj